En este puerto que fue tuyo placer, para mí Ya no tengo que soltar, que encima de tus manos Eres tan bella y sensual, que no sé si me iré, ahora mejor de tus manos Y yo que te deseo a morir, y por ti esta es la última El orgullo puede ser amar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tócame, que bello cuando me ves así, y mueves cada parte de mí Que bello son los sueños de hombre, que sientes cada vez que me voy Y yo que te deseo a morir, que bello, que bello, que bello cuando me ves así Soy, soy, let me say